Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 23 de diciembre del 2021, comunicado rápido, por fin salió, por fin se cumplió, diría por ahí una frase muy famosa, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, el día de hoy, 23 de diciembre, al mediodía, por fin el Estado de México saca las listas de manera oficial de la promoción horizontal. Y no solamente eso, al parecer a los compañeros que son estatales ya les llegó el queso, entonces muchísimas, muchísimas felicidades, ojalá se puedan poner la del Puebla, déjenme decirles que el Estado de México ha sido uno de los estados estatal que más porcentaje ha dado, considerando la cantidad de participantes. Ahorita lo vamos a analizar en la tabla de Excel, en la estadística, que empezaré como a analizar por separado, debido a que al parecer la promoción horizontal, al parecer por este próximo ciclo escolar se van a ahorrar el dinero, debido a que los lineamientos van a salir hasta el mes de julio del 2022. Imagínense esa cosa, van a venir muchos cambios, entonces felicidades en verdad a las personas que ganaron, a los que ya por fin obtienen el O1, y pues vamos a tener que también hacer un análisis de cuánto les está llegando, porque creo que a algunos estados les está llegando más y a otros menos, y tú me vas a decir eso que tiene que ver, pues tiene que ver mucho por la cantidad de participantes y el porcentaje que se entregó. Algo me dice que parte del dinero tuvo ahí pequeñas desviaciones, algo me lo dice, no lo sé, pero bueno, vamos a tener que analizarlo más adelante con profundidad. Así que, felicidades, déjenme les platico que el día de hoy hace, miren, una hora, dice aquí a las 11.35, dice la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Atención participantes del Programa de Promoción Horizontal 2021 en Educación Básica, conoce la lista de beneficiados. Si presentas alguna incidencia en relación a la lista, comunícate al correo y ponen un correo que es promocionincentivos.cespd.gov.mx, ok, y le das clic a la liga y te lleva a este listado, donde vienen tanto listas estatales como listas federales. Y qué bueno que las pusieron en conjunto, porque de pronto es medio feo ver que sí dan federales, pero no estatales y se talan. Y ya con esto sabemos que el último estado en dar los resultados de manera federal va a ser el estado de Puebla. Mis compañeros de Puebla, que imagínense, a los estatales ya les pagaron y a los federales ni siquiera les han dicho cuántos ganaron. No, están, ahí sí están grave en la situación. Vamos a hacer el análisis que regularmente hacemos y pues empezamos con el grupo 1, que participaron 1,644 estos federales, ganaron 181 el incentivo, es el 11.01%. En el grupo 2 de 6,945 ganaron 767, es el 11.04. En el grupo 3 de 403, 46 ganaron el incentivo, que es el 11.41. En el grupo 4 de 2,307 participantes, 183 ganaron el incentivo, que es el 7.93. En el grupo 5 de 462, 30 ganaron el incentivo, que es el 6.49. Y en el grupo 6 de 1,555, 65 ganaron el incentivo, que es el 4.18. De 13,316 participantes, 1,272 ganaron el incentivo, que es alrededor del 9.55%. Esto en el caso de los federales. En el caso de los estatales, que aquí sí la cosa se puso un poquito mejor, en el grupo 1 de 2,182, 368 ganaron el incentivo, eso equivale al 16.87%. En el grupo 2 de 6,705, 1,127 ganaron el incentivo, es el 16.81. En el grupo 3 de 585, 89, el 15.21 ganó el incentivo. En el grupo 4 de 2,088, 302 ganaron el incentivo, que es el 14.46. En el grupo 5 de 97, 19 ganaron el incentivo, que es el 19.59. Y aquí lo pongo en rojo, porque ahorita queremos, quiero profundizar un poquito en esto. Y en el grupo 6 de 1,818, 1,132 ganaron el incentivo, que es el 7.26. Entonces, en el Estado de México de 13,475 participantes estatales, 2,037 ganaron el incentivo, que es el 15.12%. Obviamente, este es el más alto, porque si consideramos el Estado, este es Morelos, ¿ok? Pues, en Morelos participaron 15, o sea, por eso es que el porcentaje es tan alto. O sea, considerando la cantidad de participantes, el porcentaje que están dando es muy alto. Este, por ejemplo, es el Estado de Campeche, si mal no recuerdo, dejen regresar, sí, Campeche. Y vean, 59 participantes, 14 ganaron el incentivo. En verdad, en el Estado de México, en la parte estatal, dieron un porcentaje muy alto. De hecho, la diferencia de los compañeros estatales con los federales, pues sí es un poquito alta, considerando que más o menos ahí anda la cantidad de participantes, tanto federales como estatales. Vean, 13,475 y aquí fueron 13,300. En verdad, es muy alta el porcentaje que dieron en el Estado de México. Muchísimas felicidades, al parecer, sí hay presupuesto, ya me imagino cómo se está endeudando el Estado. Es un chiste, pero bueno, qué bueno que hay presupuesto para ustedes. Ahora, hay un detalle en el Grupo 5 de los compañeros estatales. Quiero que analicemos la lista de ese Grupo 5, porque esto es muy interesante. Vean esto. Según la lista, en el Grupo 5, Grupo de Dictaminación 5, ganaron 19, pero llegaron hasta el número de ordenamiento 63. ¿Por qué razón? Porque a los compañeros que son promotores de educación física, los fueron eliminando de la lista. Y me queda claro que en los alineamientos de la UCCAM, el promotor de lectura no estaba considerado. Pero, ¿por qué razón el Estado les da una promoción o promotor de educación física, y no docentes de educación física, si al parecer, y si no, corríjame aquí abajo, hacen la misma función, a menos que el salario sea mayor. Desconozco allí cómo está manejándose en el Estado, pero estos son elementos que se deben de corregir. Y si no, los compañeros que son promotores de lectura, tendrían que exigir a la UCCAM de su Estado que se peleen con el Nacional para que se cambien parte de estos alineamientos, y ustedes puedan participar, porque viendo cómo están las cosas, al parecer, no los van a dejar. Pero bueno, así las cosas. Felicidades, en verdad, a todos los ganadores. Espero que ya les esté llegando al pago, como a la mayoría de los estados. Si es así, miren, no se olviden del canal. Ustedes saben que lo hago de broma, pero muchísimas, muchísimas gracias por ver la información, por darle pulgar arriba, por compartir el video. Eso es lo que se trata. Y espero que se sigan suscribiendo al canal, aquellos que faltan, ¿sale? Cuídense mucho, muchas felicidades, felices fiestas, y más con un presupuesto tan alto como el que les llegó, ¿ok? Un abrazo a la distancia, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir, y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.